Zed es el jefe, un peleador de espíritu emprendedor, mitad bastalla, mitad noxiano, que manda en las arenas clandestinas de Honia. El jefe siempre va directo al punto, además es guapo, adora a su madre y esta mamá dice que es un buen muchacho. Zed tenía que decir y se dijo. Bienvenidos a la presentación de Zed. Zed tiene dos puños, así que naturalmente tiene dos pasivas. Determinación de la arena le otorga regeneración que aumenta mientras más daño recibe, así que puede recibir golpe tras golpe. Además, los básicos de Zed se alternan entre su mano izquierda y derecha. Con la izquierda inflige daño normal y con la derecha impacta más rápido y causa un mayor daño. Eso va a doler mañana. Con Saluda a mis nudillos, Zed aumenta su velocidad al moverse hacia los enemigos. Sus dos siguientes básicos infligen daño adicional. Usa su Q para restablecer tu autoataque. Así podrás combinar una ráfaga de golpes, hasta cuatro veces en una sucesión rápida. Izquierda, derecha, Q, izquierda, derecha, otra vez. Muro, 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 muro. La W de Zed es mi turno. Zed almacena de forma pasiva el daño que recibe como determinación, que decae después de unos momentos. Tras una breve carga, mi turno se activa y libera un golpe gigante que consume toda su determinación, lo que inflige daño verdadero en el centro y daño físico a los costados. ¡Ese sí que es un golpe! ¡Qué macizo! Al mismo tiempo, obtiene un escudo que decae rápidamente, equivalente a la determinación consumida. Su determinación... ¡Es de más del 90%! ¿Qué? ¿90%? ¡Y ni siquiera está usando su callo! ¿Qué me escribió esto? Cuando la determinación de Zed alcanza 90% o más, el jefe tendrá unos poderosos efectos visuales. ¡Miren qué entusiasmo! ¿Vamos a pelear o lo dejaremos para el próximo episodio? Hasta sus enemigos se songojan. ¡Que coman vegetales! ¡Malditas abandijas! Bueno ya, come una semilla y relájate. La E de Zed, Ahora Bésense, choca entre sí a los enemigos que se encuentran a sus costados, lo que inflige daño y los aturde. Si están de un solo lado, Ahora Bésense, inflige daño y solo ralentiza. Ahora Bésense, funcionan campeones, súbditos y monstruos. ¡Qué romántico! La definitiva de Zed es Hora del Show. Zed toma a un campeón y lo azota en el suelo. Le inflige daño y ralentiza a todos los enemigos cercanos. Mientras más cerca del impacto, más daño recibirán. Si el objetivo que tomó tenía vida extra, Zed inflige gran parte de ella como daño adicional. Olvídate de los objetivos ligeros y ve tras los pesos pesados para que Hora del Show inflige el mayor daño posible. Zed puede activar Hora del Show con mucho estilo de diferentes maneras. ¿Están listos para el Show? Al jugar con el jefe, es crucial que Zed tenga una buena preparación. El posicionamiento y el espacio son claves. Zed tiene que estar muy cerca para iniciar con Saluda a mis nudillos para un golpe 1-2. O posicionarse alrededor de los súbditos para realizar un combo más grande. Y tomarlos junto al oponente para aturdirlos y hacer más daño. Si no mueve bien los pies, fallará su combo y será castigado. La definitiva de Zed es ideal contra jungleros que quieren emboscar. O para dejarlos hablando contra la pared por robarse el varón. Para que digan Basta ya no más, aturde los tanques con Hora del Show y aplástalos contra el acarreador enemigo. Después, chócalos entre sí con Ahora bésense. Usa la determinación almacenada para realizar un golpe gigante con Mi Turno y acábalos con Saluda a mis nudillos. Con esto noqueamos esta presentación. Flota como una mariposa veloz hacia tus oponentes y pícalos como todo un jefe con el confiable 1-2. Y recuerda que si te gustó ver a Zed el jefe en acción, le debes dinero.